Lisbeth Yadira, Álex de Estuardo, ¿les conocen ustedes? Sí, deben casarse, consagrar ese cariño que recibieron de Dios en el corazón de ella y de él. ¿Ustedes quieren apoyar este matrimonio? Sí, ya. Hacen a mano los familiares e invitados de parte de Lisbeth Yadira para ustedes la pregunta. ¿Están dispuestos a apoyar siempre lo que está de lado de ustedes para que Lisbeth Yadira sea plenamente feliz con Álex de Estuardo? Sí, es para el futuro. Y hay que es compromiso. Hacen a mano los invitados de parte de Álex de Estuardo. Para ustedes la pregunta. ¿También ustedes están dispuestos a apoyar para que llegue a ser plenamente feliz Álex de Estuardo con Lisbeth Yadira? Sí. No saben nada de mano de ninguno de los dos. Y si saben, también cállense. Ya. ¿Quieren que se casen? Sí. Con los signos, con los favoritos de aplausos de ustedes. ¡Bravo! Dese la vuelta acá a los cuatro ya. Así mismo. Ya. Eso ahí va. Está usted. ¿Qué nombre es usted? Álex. ¿Qué es eso? ¿Y qué desea aquí en el templo de San José de Chanchaló? ¿Dónde están sus familiares e invitados? Porque siquiera no quiero nada, respetar en la sede. ¿Contra él qué sacramento? El matrimonio. El matrimonio. ¿Es decisión suya? Sí. ¿Y por cuánto tiempo quiere vivir casado con Lisbeth Yadira? El matrimonio. Muy bien. ¿Qué nombre es usted? El matrimonio. ¿Y qué desea aquí en el templo de San José de Chanchaló? ¿Dónde están sus familiares e invitados? El matrimonio. ¿Con qué sacramento? El matrimonio. ¿Es decisión suya? Sí. ¿Y por cuánto tiempo quiere vivir casada con Álex de Estuardo? El matrimonio. Muy bien. ¿Están ustedes dispuestos a darse y disfrutarse toda la vida? Sí, por Dios. ¿Están ustedes dispuestos a cuidar con cariño a los hijitos que ya Dios les ha dado? Sí, por Dios. ¿Están ustedes dispuestos a vivir de abuelas comenzando con los papás, suegros y parientes? Sí, por Dios. ¿Están ustedes dispuestos a vivir de abuelas con los parientes, amigos y vecinos en general? Sí, por Dios. Muy bien. Téngase en la manito.